Hablando de los desarreglados y hablando de la orgullosísima hija de Gisela, la Etel, fiel al espíritu de su madre, bastó con que ayer les dijera que el bullying realmente se lo hacen en el mismo programa, se lo hace América Televisión a la cumbiambera esa. Hoy día la Etel salió con el hábito, salió con el hábito, era una monja, la mujer reclamándole a Lacey Suárez que por qué insultaba a una mujer, que por qué le había dicho el sábado que ella se había comido la manga gástrica, insultando a todas las personas en el país que se habían hecho la manga gástrica. Salió pero así, enfurecida, atacando a Lacey Suárez cuando debieron de atacarse entre ellas y censurarse ellas, porque no me van a decir que ahora Etel no sabía que Julio Ceballos, que lo han tenido dos días al productor y también era coreógrafo, Julio Ceballos, productor y coreógrafo, bueno, que lo han tenido dos días diciéndole a la cumbiambera esta todas sus verdades en su cara y sin asco. O sea, le dijeron, oye, tu bailarín no es un cargador de camión. O sea, le dijo, estás hecha un camión. Y después dicen, Lacey, ¿cómo así atacas a otra mujer? ¡Qué hipócritas son en ese canal! En ese canal, sí, porque lo permiten. A Etel ahora lavándose las manos como Judas. No pues, así no se hace, Etelcita. Así estás quedando como tu madre, igualita. Y tú eres una generación más moderna. Ya aprende, hija, ya despabilate. Yo sé que te regalaron el programa. Pero por lo menos algo de integridad tienes que tener y ser consecuente. Tu productor está haciendo rating. ¿Y tú qué? Vas contra el productor. Por eso, pues, no son cabezas pensantes. Las tienen ahí de figurines nada más. Ay, ay, ay. Y el día que la gente con talento llega a la televisión y no la gente con baraza, con carta de recomendación, porque es hijita de aquellos, porque es novia de aquel, porque, ¿no? Así es, pues, lamentablemente. Acá, como en todo, ¿ah? En la política no han visto, en todos los ministerios, recomendado de Castillo y de los sobrinos. Y de la hermana y de la mujer. Estamos fregados. Nadie, Lacey, buenos días. Nadie ha hecho nada más que poner tus declaraciones que para mí fueron desafortunadas hacia una mujer. Hablar de que le quieres dar maca al bailarín para que la cargue. Hablar de que la manga gaste cuando le hizo efecto. La pregunta en el primer confesionario fue, ¿qué te pareció la primera gala de Juliana? Y a mi percepción me pareció que se le veía pesada. Decir pesada no es un insulto. Pero decir que le quiere dar maca a su bailarín... Discúlpame un ratito, Ethel. Yo soy delgada y para mi bailarín soy pesada. Mi niña tiene tres años y para cargarla es una niña pesada. Pero no le vas a dar al papá de la niña maca para que cargue a tu hijo. Ya, perdón, yo tomo maca, Ethel. A mí no me gustan esas... Ya, ok, te voy a responder. Yo siento que tú lo estás llevando por otro lado. Míralo entonces, te voy a explicar. Si no lo entiendes, míralo, te voy a explicar. Hazte cargo de tu declaración de tu mujer. Te estoy diciendo que yo respondí de cólera y retiro mis palabras, lo acabo de decir. No lo tomes personal. No, no, yo no soy la amiga de Juliana de Registro. No, es que no lo tienen que tomar. Para nada, Ley, sin tuya. Me he pedido disculpas y en todo momento... Ahí debe quedar que te rectifiques, ¿no? Pero yo tengo personalidad. Yo soy una persona que tiene personalidad. Pero no puedes ir agrediendo a la gente por su peso. Pero no estoy agrediendo a nadie. Yo valoro mi trayectoria. Conozco a Juliana. Me parece que es una excelente cantante. Yo nunca he hecho bullying a nadie. O sea, le parece insulto decir, oye, toma maca. Que tu bailarín tome maca. ¿Cuántas personas en este país no tomamos maca? Yo tomo maca. Es mi energizante natural. Lo tomo por temporadas. ¿Cuál es el problema con la maca? ¿De cuándo acaba de decirle, toma maca? A mi productor le voy a decir, porque tú es un poquito flaco. Toma maca. Tampoco te la creas. Claro, toma maca para que funciones con tu esposa, ¿no? Sirve. Es un energizante también. ¿Que de cuándo que es un insulto? No. Es como decir, toma vitamina B12. Para que tengas más concentración. Para que te vaya el estrés. Claro. ¿Y de cuándo acá? Según este, ay, pero ¿cómo es posible que decirle que le vas a dar maca al bailarín? Karín, mamacita, Etel, Etel, aprende. Cuando uno, digamos, insulta a alguien, hay que de verdad decirlo con palabras que son denigrantes. Y los que fueron denigrantes, y todo te tolera en el mundo de la farándula, porque no estamos hablando de nadie que esté en su casa. Estamos hablando de personajes públicos que tienen el deber de, que si se presentan frente a un escenario, tienen que saber bailar, tienen que estar presentables con un físico que la gente disfrute al verlo. Y si no tienes el físico, por lo menos que seas, pues, una bailarina y que tengas movimientos sueltos, pero que no, el sobrepeso no te haga pesada. Y todo, porque para eso me voy a ver bailar, no sé, pues, en la casa de un amigo me voy a ver bailar a todos los que no saben hacer eso. O te vas a una discoteca y ves todo tipo de gente que no sabe ni bailar. Este es un show, un espectáculo. Tu madre lo sabe. Debería haberte explicado hace tiempo. Pero ahora, después que presentaron a Julio Ceballos, que sí fue, que realmente le dijo, pero ahora, ¿de cuándo acá uno no le puede decir a otra persona, estás con sobrepeso? ¿Por qué? Porque hay que decírselo. Es como a los jugadores de fútbol, a los atletas, cuando le vemos a Loco Vargas, decimos, estás con sobrepeso, gordo, panzón. ¿Cómo piensas hacer goles y correr en una cancha? O sea, ¿no? A Farfán no lo hemos criticado todos, incluidos los periodistas deportivos, el público en general. ¿No lo criticó cuando salió todo panzón a jugar ese partido y que no hizo más que 20 minutos, creo? ¿No lo criticó todo el mundo? Lógico, porque de un artista, de un atleta, de un jugador profesional, de ligas profesionales, se quiere respeto hacia tu público, porque de eso, en eso está basado tu mejor rendimiento. Así que, por favor, ¿qué le pasa? ¿Por qué no llamó? Y dice, te pido, te rectifiques. ¿Y por qué no llamó a que se rectifiquen todos los que trajo dos días seguidos para que la insulten a la cumbiambera? Ahora que la cumbiambera se merece eso y más, pero no te santifiques luego. Claro, no tienes por qué santificarte, para nada. Así que, esta chiquita, ¿por qué tienen improvisadas en la tele? Le debes rectificar, te dice. Claro, lo que pasa es que también estaba defendiendo su manga gástrica, Ethel, ¿no? Y no quieren que le digan a ella de vez en cuando. Pero ella más bien, haciéndose una manga gástrica y que tiene una tendencia a engordar con una facilidad extraordinaria, porque no se cuida, porque tiene la mentalidad de gordo, ¿no? Es lo que te dicen los psicólogos, para hacerse manga gástrica o para hacerse algún tipo de operación y de tratamiento, tienes que cambiar tu mentalidad, este chip. Ya no pensar como gordito, que veo una comida y me lanzo sobre la comida, no. Hay que cambiar esa mentalidad y eso lo hace un psicólogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!